o si ya estoy grabando gracias que me aviso pues sí que no estaba grabando yo voy a explicarles pero después decimos ajá voy a explicar otra vez otra vez no pero ahorita lo voy cortando la primera ayuda que hicimos fue mucha bendición pero hubieron varias gente que después llegaba como a decir que no me había al lado y como así había pasado todo y seguía en enero todavía si es cierto tiene pero no se abarca todo es mentira es cierto pero si los gobiernos antes puede hacer algo igual aquí ya van a ver que va a haber gente que se va a tirar sí cabal es cierto pero no de las que tenemos las colonias sino que ajá ahí viene Alejandra a ver cómo es ya tienen agua por una botella con agua yo vine a comprar una paleta yo por ser fui pero de verdad por una botella con agua pues sí a ver voy a comprar una yo también aquí hay un montón de guacales qué chivo fíjate que a pesar de que acaban de iniciar acaba de empezar esta tienda que por una botella con agua le dieron un guacal a la mexicana y si compró un dulce no, no, no mientras vos sea excelente lo vas a comprar una vez pero fíjate que a pesar de que recién acaban de empezar este nuevo super están dando guacales es que no miraba porque tenía la cámara ahí sí hoy sí ah hola coro cómo está bienvenido yo la saco me gustan cuando me dieron un guacal ah sí ¿le voy a comprar algo? yo también yo también le voy a comprar hey, aquí están dando guacales sí, por una qué chivo pero el mío yo lo regalé él es un joni pero yo lo regalé está cayendo sin la llama ella es cierto que están dando guacales ya está el agua es cierto que están dando guacales alitas lleva, mira ¿a dónde están dando guacales? te van a arruinar las alitas en el camino te van a arruinar las alitas es la sobrina es la hija están regalando guacales cállate, cállate Angie no, fíjate que no te van a dar uno fíjate porque no, es cierto, ni la van ni la es la canata es la loca mira, yo tengo dos hijos en la mandada ¿cuál? el chiquitín el chiquitín el chiquitín el chiquitín vamos a comprar sí, vamos a comprar después lo vamos a comprar para que nos den nuestro propio guacán ay, no ahí sí mira, yo quisiera jalar pero como tengo la cámara venga pues sí, yo también voy a llevarme una con la cámara vamos a ver, vaya, pónganme una a la vez sí pónganme una a mí también por aquí ahí está, vámonos 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 hoy sí es que aquí no hay vaya vamos chicas vamos chicos, vamos no hay nada si se puede si se puede si se puede si se puede si, mi amor sí, mi amor no es eso, no es eso, no va, dale, dale, dale ahí vamos, ahí vamos, ve eh, eh buena chiquitín mire hola ahí está ahí vamos viste que sí se puede vénale, vénale vaya camarógrafo por un lado, lanzo Angie Mabel, Angie dice que no quiere jalarca, no está ¿Y eso, mexicana, camarada? No, no, yo no Yo no puedo, tengo jalarca, ya está Ya tengo el vacante, a ver ¡Cama! Dale, mamá, dale, si te puede Mal caen Es que a mí no me gusta ser huevona Huevona No voy a botar Solo de la pera, gata ¿Ya llenó? ¿Cuánto más, Jerry? Una Una más ¿Ya estuvo? ¿Ya? ¿Ya estuvo? Sí ¿Y esta? Uy, ojo, ¿no tiene freno? Bye Te vieron, guacán, qué pibiches Qué pibiosa Va, llévatelo hasta el micro Para que veas Vámonos, vámonos 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 No, vámonos ¡Vámonos! No, 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 no No solo Vámonos Vámonos ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ni modo! ¡Démosle! ¿Mexicanas íbamos a quedar cargando? ¡Dale! ¡Es que Lala! ¡Él no estaba! ¡Él no estaba! ¡Ya estuvo con esa! ¡No! ¡Vaya! ¡Y todavía te dice pasmado! ¡Venale chicos! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más ahí? Porque yo creo que con esa ¡Ah pues más! ¿Qué pasa aquí? ¡Vaya chicos! ¡Móntenme una! ¡Mira ve a estas dos que están solitas! ¡Están tristes! ¡Pobrecita! ¡Dame una de ellas! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo me los acomodo por aquí ¡Y nos vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Feliz con aguacal la doña! ¡Ya no hay más! ¡Ya no más! ¡Falta! ¡Como un aceite! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Feliz con Aalingas! ¡Gracias! para acá, porque un frenón se puede caer. Bien chicos. Ahí está. ¿Cuántas más? Una del monstruo, sí. La que traía la mexicana. ¿Cuántas más aquí? ¿Cuántas? Vienen poquitas en el micrófono. Sí, viene vacío. Vamos a traer más. Ya vamos a ver. Ya vienen dos más. Ay, vienen las dos de figo, también falta Henry. Y la Estela. La mexicana también trae dos. La mexicana trae dos. Mira, cinco más. Apo sí, chico. ¡Ojo! ¡Oh! ¿No le dieron huecal, Estela? ¿No le dieron huecal? Ay, no, no le dieron. No, es que... Ayúdenle ahí a la mexicana a bajar. Y a las carcas se le dieron. Ayúdenle una pa' mientras. Yo no pensé que el suelo la pusiera. Aunque sea en el pasillo. Buena la vieja. Bien, Karen. Solo que se vio un poco pando el micro. Se vio un poco pando el micro. Ahí ponen la vieja. Ahí ponen la chica. Dame la chica. No, pero también la vieja. Ya estuvo todo sacando. Sí, la mexicana también. Ay, ay. Aquí está una más. Sí, esa la ponen yo. Ahí está. Ahí está una más. Abajo que vaya. Solo a este. Aquí que se ve en esta. Vamos, la pasamos. No, ahí caen una abajo. Ah, sí. Es el suelo. No, 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 no. No, pero que no era... Que le quitaron una al monstruo, pues. No, se lo vio poner la mexicana, creo. A ver, yo me la traje para acá. No, me la traje. ¿Le pusieron otra? No, y no. Aquí va a ser el mismo. Pero esa pila es con todo. ¿Sapo? Con aquella que van a traer sería 25. ¿Cuántas van en el monstruo? 30. 30, dice. Seguro. ¿Y con la que le sacaste, pues? Ni andaba, ahí va. Vamos a contar otra vez. El monstruo lleva 30. ¿Y cuántas lleva el lino? 54. ¡Eso le cabe! Ah, sí. 54. Sí, está bien. Vale, entonces con esas 24 y nos vamos. Sí. Y después para jalar las que quedaron ahí, vendrían otras. Ah, ok. El primero que está. El lino. El lino, diría yo. ¿Dónde matran el lino? Yo digo que viene a todos los años. Grave, Sapo. Anda a contar dentro, le preguntar ahí cuáles son las que quedan y preguntar cuántas... ¿Cuántas faltan por todo? ¿Cuántas faltan? Cuántas faltan? ¿Qué hora de las cuentas? ¿Ahorita? ¿Ahorita? 54. ¿Tengo un grama 24? ¿Más 102 en las 7? ¿Cuántas cuentas son por todas? ¿Más 102 de las 6? ¿Cuántas con esas son por todas? 300. ¿Trescientas, lleno? ¿Y ahorita 110? ¿Ey vos? ahorita entonces tendrían que haber 90 entonces no se va solo en el en el lino en el monstruo que venga el toyota y el lino también el lino y aquel grande en este se van todas crees que van le caben unas 8 así como la lleve lino no le caben las 90 porque si cabe 54 en el lino y ese es más ancho y cuántas ya no pero que él no va cargado de canasta va a que llevaba a toda la trama y son 90 y ahí si podemos poner uno así entre entremedia sólo para también se puede chica está bien y no pasa y vemos después todo va a estar bien chico no te preocupes yo como tenía seba yo me fui a comprar una botella de agua y el muchacho me dio un guacal porque compre el agua y me lo dio muchas gracias y ahí todo mira